Música 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 Este grupo Vanilla en la casa, Mami Vamos a ver lo que pasa, jaja Vanilla, Vanilla Música 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 Tú sabes bien que yo con ti puedo hacer lo que quieras pedir Quizás no lo has notado, yo he enamorado y tú tal vez Tranquila, que me tienes temblando, algo me está pasando, que me tienes sudando Tranquila, que me tienes temblando, algo me está pasando, que me tienes sudando Dale arriba, dale arriba, manía, la sabía, que eres mía, mami Sudado, que tú me tienes chulao, que tú me tienes enamorado Cuando te veo mi lena, bailando así de lado a lado Que tú me tienes pasmado, que te he emocionado Así es que yo te canto, porque me tienes chulao, tú sabes bien Que yo con ti puedo hacer lo que quieras pedir Quizás no lo has notado, yo he enamorado y tú tal vez Tranquila, que me tienes temblando, algo me está pasando, que me tienes sudando Tranquila, que me tienes temblando, algo me está pasando, que me tienes sudando Más bonita Tú no sabes de esto, esto se baila así, me va así Como María, tú ya lo sabías Tú me tienes sudando, tú me tienes enamorado Cuando mueves la cadera y tú me bailas de lado a lado Sudado, sudado, enamorado Tranquila, que me tienes sudado No, 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 para, 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 mami, para, tranquila No te vuelvas a decir, mami, yo soy humano ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila